La nueva propuesta musical Fue de ti Hoy me encuentro de pena y dolor Cuanto valía por tenerte junto a mi Tego corazón, porque te enamoras Sin saber que era un amor prohibido Este capricho amor, gloria y sufre por ti En el destino no quiso unir nuestro amor Este capricho amor, gloria y sufre por ti En el destino no quiso unir nuestro amor Me moría por decirte te quiero Por decirte que nunca había dejado de ser Te he recordado cada noche He soñado tu rostro bajo la luz El compositor de los corazones enamorados Hoy me encuentro de pena y dolor Cuanto valía por tenerte junto a mi Tego corazón, porque te enamoras Sin saber que era un amor prohibido Este capricho amor, gloria y sufre por ti En el destino no quiso unir nuestro amor Este capricho amor, gloria y sufre por ti El destino no quiso unir nuestro amor El destino no quiso unir nuestro amor Tarde te conocí, lunar de mis ojos Vivir ya no quiero, vivir sin tu amor Tarde te conocí, lunar de mis ojos Vivir ya no quiero, vivir sin tu amor Un, dos, tres Frenesí, Mati, Terve ¡Eso! ¡Y vamos adelante! ¡Con Frenesí Producciones! ¡Oye, Héctor Bosa! ¡Frenesí!